¡Hola chiquitines! Para National Field Week o la Semana Nacional del Campo, vamos a jugar alfombra mágica. Tenemos un minuto para ir uno por uno y construir esa misma torre en este lado con nuestra alfombra mágica. ¿Lista? ¡Vamos! Espero que les haya gustado elfombra mágica. No se olviden de darle like y suscribirse al canal.